Este domingo se cumplen 10 años de la abdicación de Juan Carlos I. El 2 de junio de 2014, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció a los españoles que el rey Juan Carlos I había decidido abdicar en el príncipe Felipe tras casi cuatro décadas en el trono y en un momento en que su imagen estaba en horas bajas, tal y como mostraban las encuestas de Zarzuela y los escándalos salpicaban a otros miembros de la familia real. En su discurso de ese día, Juan Carlos I consideraba que había llegado el momento de que una nueva generación encarnada en el príncipe de Asturias tomara las riendas. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Tras 39 años como rey y tras una serie de acontecimientos ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le terminaron situando, en el punto de mira de la justicia, la ceremonia solemne de abdicación se produjo el 18 de junio en el Palacio Real. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Al día siguiente tendría lugar el último acto en el que ya Juan Carlos no estaría presente, la proclamación de su hijo Felipe como rey.